Con toda esta historia habéis conseguido meter cabeza para acompañar a los suecos Vález en la gira que han tenido por España en febrero y en marzo de este año. Contarnos cómo ha sido la experiencia, qué cosillas que hayan pasado en el viaje, alguna anécdota que sea interesante. Pues la experiencia ha sido increíble, fueron nueve fechas creo, diez fechas, que nos recorrimos todo el país, dimos creo que cerca de tres mil y pico kilómetros y ha sido increíble, y conocer a la gente también de otro sitio del mundo que estrellita a lo mismo y con la misma pasión, fue algo que nos hizo conectar muy bien con esta gente. Y anécdota, bueno, en sexo droga y rock'n'roll en general. Así que, ahí quedamos. ¿Corremos un tupido velo? Bueno, sexo no me acuerdo yo de que hubiera mucho sexo tampoco, pero bueno, hay que meterlo dulcemente. Jockey, eres un máquina. Jockey, you're the best one. Bye.